Está abierto al público para que pregunte. La idea es que nos enriquezcamos todos. Es decir, que el público participe, que nos diga qué piensa sobre esto y que haya una fuerte interacción. Entonces, el mensaje es ir contribuyendo a quiénes somos, quiénes fuimos. Eso. O sea, ir, si se puede, reconstruyendo la identidad nuestra. Reanalizando. Por eso eso del camino. Dice, identidad catamarqueña explorando su huella. Si nos vamos atrás y decimos, acá estamos y de dónde venimos. ¿Cómo va a ser la modalidad de inscripción? ¿Tiene cupos y si es gratuito? Es gratuito, absolutamente gratuito. En este caso va a ser en el pabellón General Herrera de la Universidad Nacional de Catamarca, que está en Maestro Quiroga 50 más o menos. Y la idea es que el que desee ir, el que le atrape la idea o el que tenga inquietud por este tema, que vaya. Ahí vamos a discutir. Ahí nos vamos a enriquecer todos. Ingeniero, esto también nos lleva a hablar de la democracia que tenemos, las construcciones políticas que se hacen a través de, en este caso, la Casa de Altos Estudios. ¿Cuál es el análisis del contexto general trayendo esto que nos ha pasado ya anteriormente? Yo diría que es muy importante lo que acaba de decir porque la construcción política de los políticos y de la política ciudadana, porque no es una, a ver, me parece que la política no es un instrumento o una herramienta para que lo tomen los dirigentes políticos. Porque es una cuestión social, o sea, todos debiéramos ser políticos. Es la manera de manejar nuestra comunidad y nuestra sociedad de esa forma. Entonces, en cuanto más reflexionemos, en cuanto más tomemos conciencia de quiénes somos y de quiénes queremos ser, no de quiénes, de quiénes tienen la idea de que debemos ser. Entonces, la comunidad debiera seguir el camino que decide seguir. Y para eso está todo un sistema político para escuchar a nuestra comunidad. Entonces, en cuanto más preparados estemos como comunidad, seguramente habrá mejores políticos que atiendan, que escuchen a los ciudadanos. Entonces, la universidad tiene ese compromiso, querido amigo, porque es muy buena tu pregunta. La universidad tiene el compromiso de contribuir a la formación de los ciudadanos en los distintos niveles, en lo que son los disciplinares, profesiones, etcétera, pero también en la formación política. Así que vamos ahí también. Ingeniero, la primera jornada fue con Felipe Varela, ahora con el presidente San Martín. ¿Ya se tienen pensados próximos temas, algunos otros personajes o hechos históricos? Sí, hay muchos temas más. Por ejemplo, también en la parte del arte, nuestra famosa Margarita Palacios, por ejemplo, también que fue, por un lado, admirada, por otro lado, un poco cuestionada. Ella en Santa María, una gran promotora de nuestra cultura. Pero también tenemos a Eulalia Ares de Mendoza, de Bildosa, que también la tenemos ya, ya está preparada. Y así, la verdad que estamos una vez por mes durante mucho tiempo. Bueno, entonces, requeremos la actividad para la jornada de hoy, empezaría, ¿no? Esta tarde, a las 19 horas, en el pabellón General Herrera, ahí convocamos de forma gratuita para todos los interesantes. Gracias. 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 Gracias.